¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué alegría! 10 años de Semana del Árbol. Recuerdo cuando doy mis primeros pasos con ustedes. En aquel entonces tenía un emprendimiento que era Escuela de Reforestación. Más adelante empecé a trabajar en la Reserva Natural Urbana del Corredor en San Miguel, de la que hoy soy coordinador. Y también trabajo con la ONG un árbol para mi vereda. Recuerdo con mucho cariño Semana del Árbol cada vez que veo los posteos, las fotos y llega agosto. Porque fue la iniciativa a la cual nosotros adherimos para empezar a transitar este camino juntos, que es el de la restauración ambiental. Y empezamos con ustedes, que fueron los primeros en decirnos cómo abrir el juego para empezar a trabajar en comunidad y llegar cada vez más limpio. Así que los mejores deseos y a seguir plantando.